Bolaño sería jugador de Barcelona, Alex Bolaño llega al equipo ídolo del Astillero por tres temporadas. Lo ha pedido Carlos Isquia, siempre lo ha tenido en expectativa por donde ha traficado últimamente. Isquia ha querido el concurso de Alex Bolaño. Ahí está Bolaño, definitivamente no hay marcha atrás. Será aporte el cuadro torero para la temporada del 2014. Cerramos con Barcelona, Lucho Checa que también dijimos que firma con el equipo amarillo. Efectivamente dos temporadas, su relación contractual con el equipo torero que pretende hacer una inolvidable campaña el año 2004.